Esta canción, me acuerdo mucho cuando estaba yo en 98.1 FM Estereo Max Visité muchas veces este grandioso lugar que yo quiero mucho Hoy ya estamos en la Que Buena Pero aún así, le regalamos esta canción con Jorge Domínguez que hicimos un dueto Las manos arriba San Juan esta noche Las manos arriba de lado a lado porque la conoces Porque la has bailado Y esta noche, el grito de las niñas mágicas ¡Ese! ¡Vámonos a bailar! Y esta semana de la mágica sí Bendito aquel día cuando te conocí De ti he encontrado el amor que soñé Eres especial, tan romántico así Tanta tristeza que en mi vida pasé Los malos recuerdos que a todo me dé De ti he encontrado el amor que soñé Pero es especial, tan romántico así eres tú Como dice Tan romántico así Eres algo especial Ángel del amor La ilusión de mi vida eres tú Una más, una más, ayúdenme Tan romántico así Eres algo especial Ángel del amor La ilusión de mi vida eres tú Año 2014 Jorge Domínguez Y Adolfo López Para Llaner Guzmán Para Llaner Guzmán esa noche El club rotativo, sí señor Eres tan romántico así Y eres tan bonita Mía mágica sí Bendito aquel día cuando te conocí De ti he encontrado el amor que soñé Eres especial, tan romántico así Tanta tristeza que en mi vida pasé Los malos recuerdos que a todo me dé De ti he encontrado el amor que soñé Eres especial, tan romántico así Eres tú Como dice Tan romántico así Eres algo especial Ángel del amor La ilusión de mi vida eres tú Una más, me ayudan Tan romántico así Eres algo especial Ángel del amor La ilusión de mi vida Son todas las hermosas De San Juan Guaxingo Esta noche Sabón Robin Revilla La mano arriba Vámonos Todavía tenemos más gorras Todavía tenemos más discos Esta noche Pero queremos escuchar La bulla de San Juan Esta noche ¡Ven! ¡Se fue! El aplauso para ustedes Ya nos vamos Muchas gracias Gracias al Club Protativo A los amigos que hacen todo lo posible ¡Ven! ¡Ven! ¿Por qué?